Esto es así, voy al grano, quiero ver toda la pista levantando las manos ¿Usted cree que hacer esto? Esto, playa, se botella, no sea payaso La lucha la descontrola, la lucha la descontrola, se parte solar, se descontrola La lucha la descontrola, ni mueve ese culo, no puede parar Ella nunca dice basta, quiere que la apoye y me pide más El DJ sube el volumen, rompe las bocinas, te pone a bailar Ella nunca dice basta, quiere que la apoye y me pide más Putona, tú puedes cloniarme pero no tienes mi higiene Putona, se parte solar Putona, se descontrola Putona Putona Pum, se pone re loca cuando la beso en la boca Pum, 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 pum Se pone caliente cuando la apoyo y la siente Pum, pum, pum Se pone re loca cuando la beso en la boca Mueve ese culo que yo te apoyo igual Tu no va más locura 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 Maxi Inc ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!